Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Ahora, ya que estamos en la Florida, la Florida, los Estados Unidos, bueno, la Florida, Nueva York, California, tres de los epicentros mundiales de la COVID-19, también epicentros de protestas que terminaron irradiándose, incluso en Europa. A pocas semanas hubo protestas también en Europa antirraciales y contra la represión policial. Hace pocas horas vimos que el policía culpable de la muerte de George Floyd está libre por un millón de dólares. No sé si ese millón de dólares habrá salido de la sociedad de rifles de los Estados Unidos o de los supremacistas, de cualquier lugar. El tema es que finalmente quede en ridículo el mundo entero. Quieren dejar en ridículo las protestas, porque tú que eres un especialista de los signos y de los símbolos, la interpretación hermenéutica que podemos hacer es que todo este levantamiento mundial, toda esta indignación mundial fue cambiada por un millón de dólares, Ignacio. Seguramente. Mira, tienes mucha razón, Miguel Ángel. Antes de que llegase la pandemia, ¿qué es lo que estaba pasando en el mundo? En el mundo lo que estaba pasando era una especie de protesta general. Claro que sí. ¿Verdad? Que de Hong Kong a Santiago de Chile, pasando por Puerto Rico, por Cataluña, por Argelia, por Irán, Irán, por tantos países, por Colombia, evidentemente. Entonces, había la juventud, las mujeres, el movimiento feminista en particular, el movimiento estudiantil. Estaba protestando por razones muy diferentes, pero era como la sensibilidad de una época, una insatisfacción, por ejemplo, sobre el modelo democrático, una democracia que no satisface, finalmente, las demandas de muchas categorías sociales muy diferentes en muchos países. También protestando contra las desigualdades, la democracia y, en particular, democracia tradicional. Y también, por otra parte, el neoliberalismo no han conseguido, sino al contrario, han agravado las desigualdades. Y, por otra parte, también, evidentemente, una protesta contra el racismo que ha vuelto a regresar, la xenofobia que se ha instalado. Todos estos movimientos dichos populistas de derecha, que se han multiplicado, había como una apuesta en causa de un modelo, digamos, de un modelo político y social. Y llega la pandemia y la pandemia encierra a 5.000 millones de personas en sus casas, pero no les hace olvidar el tema de la protesta, ¿verdad? Y ahora, al salir de la pandemia, en la medida en que estemos saliendo de la pandemia, que no es tan evidente, pues nos encontramos con estas elecciones que, de nuevo, en lo que concierne a Estados Unidos, vuelve a demostrar que estas fuerzas aún están ahí más que nunca. Ante ayer, un grupo de supremacistas y partidarios de las armas trataron de raptar a una gobernadora de Estados Unidos. Eso no se ha visto jamás. Y explícitamente dijeron, era para crear caos y, en cierta medida, para crear una guerra civil. O sea, como hubo la guerra de secesión, ¿verdad?, en 1860. Oye, esta es la situación en la que hay en Estados Unidos. Qué difícil pensar esto en los Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. Con un presidente dudando de las elecciones. Exacto. Hasta ahora nos han dicho en Estados Unidos, la ley siempre se impondrá. La democracia, y es verdad que es una democracia sólida, es la primera democracia moderna, nos guste o no nos guste, la primera, la Revolución Americana, es la primera que restablece una forma de democracia que no había existido desde los griegos, ¿verdad? Antes de la Revolución Francesa, evidentemente, y la madre un poco de la Revolución Francesa. Y, bueno, también inspiradora del propio Bolívar, que se inspira en la Revolución Americana. Una Revolución que se puede reflexionar. Si los padres, como se dice, de la Revolución, eran todos esclavistas o casi todos, ¿de qué revolución democrática estamos hablando? Pero, bueno, no cabe duda. También Alexis de Tocqueville, Frances, describe también la revolución popular, las organizaciones, asociaciones. Y también los límites de la democracia con respecto al capital. Ya al final del siglo XVIII. XVIII, correcto. Sí, absolutamente. Entonces, hoy tenemos por primera vez esta perspectiva, hablando de las elecciones en Estados Unidos, de que es posible que nos encontremos, lo cual es tan frecuente en América Latina, que el presidente en el poder, cualquiera que sea el resultado, va a negar ese resultado y va a decir que hay fraude y va a resistir y va a ir a los tribunales, y va a ir al Tribunal Supremo, que dirá la última palabra, y ahí él tiene mayoría de seis contra tres. ¿Qué pasará en la sociedad americana? Donde, por una parte, están los supremacistas, están los racistas, están los discriminantes, pero, por otra parte, hay toda una sociedad que hemos visto en la calle, muy mixta, donde hay afrodescendientes, pero hay muchos blancos, y hay muchos jóvenes, y hay muchas mujeres, y hay muchos estudiantes, y hay toda la sociedad moderna americana, que sabe lo que son las desigualdades, y que está reclamando otro modelo de sociedad. Entonces, esto es lo que está ahí puesto en estas elecciones americanas. No se trata de que gane fulano o gane mengano, se trata de qué pasará en la sociedad la noche de las elecciones americanas, y el día siguiente de las elecciones americanas. Lo más probable, Miguel Ángel, es que la noche de las elecciones americanas, cuando se cuenten los votos que están en las urnas, los votos físicos que están en las urnas, es probable que Trump tenga una mayoría, porque la mayoría de los demócratas va a votar por correspondencia, o por las redes sociales, o Snapchat, que es legítimo. Entonces, los resultados reales llegarán al cabo de tres o cuatro días, cuando se puedan contabilizar esos votos que van a ir por vía postal. Arráncale a Trump la convicción de que ganó, como se demostró la noche de las elecciones. Y evidentemente, ahí va a estar el problema, es que él va a decir, no, pero yo vengo denunciando el voto postal, el voto por correspondencia, desde hace semanas, si no meses, diciendo que ahí es donde los demócratas van a hacer fraude. Entonces, si yo soy elegido la noche de las elecciones, ¿por qué no lo soy al día siguiente? Y eso le da argumentos para contestar, para querer el voto, contar voto por voto, etcétera. Lo que conocemos, en muchos países latinoamericanos, muchos presidentes conservadores, ultraconservadores, se han negado a reconocer la victoria. López Obrador, que está gobernando México, le robaron una elección no hace tanto tiempo. De esa manera. A Petro le acaban de robar unas elecciones y hay un juicio abierto electoral contra Duque, actual presidente de Colombia. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia. LaIguana.tv